Es un hombre que vive peligroso, todo lo que hace es sabroso Cada vieja que lo ve, la escurre como miel, quizás no verás la mañana Hombre, secreto, hombre, secreto, que al lado un número y quitado el nombre no Te han dado un número y quitado el nombre no, quizás no verás la mañana Hombre, secreto, secreto, que al lado un número y quitado el nombre no Hombre, secreto, que al lado un número y quitado el nombre no